Purina Purina inicia en 1894 para convertirse en la primera empresa del mundo en producir comida balanceada para animales. Preste atención a las pantallas laterales que nos mostrarán cómo evolucionó Purina Proplan en el tiempo y así conoceremos cómo se fue desarrollando esta maravillosa historia que a través de los años siguió avanzando para cubrir cada vez más las exigencias de nuestras queridas mascotas y cómo el desarrollo e investigación dieron paso a una nueva generación de alimentos cada vez más avanzados. Así, nace Proplan, que se construye para lograr los altos estándares de tecnología en nutrición. Fue lanzada en los Estados Unidos en 1986 con el objetivo de expandirse en el segmento de alimentos especializados posicionándose como la mejor nutrición basada en los mejores ingredientes a partir de su fórmula a base de carne real como elemento principal. En 1993 llegó para ser introducida al mercado latinoamericano ganándose rápidamente el reconocimiento y las recomendaciones de la comunidad veterinaria en todas sus presentaciones. Ahora seguimos avanzando para poder mostrarles más sobre Proplan en la actualidad. Durante todo nuestro recorrido, hasta el día de hoy, seguimos sumando ciencia y tecnología en el desarrollo de nuestros productos. Hacia la izquierda y a la derecha, podemos ver nuestra nueva línea en su nuevo empaque para perros y gatos. Así, cubrimos todas las etapas de la vida de tu mascota, ya sea por tamaño o característica, respaldados por nuestra nueva opti-tecnología. Este año, Proplan llega con una nueva transformación para seguir reafirmando su misión y compromiso como marca innovadora que cambia la vida de las mascotas a partir de una mejor nutrición. En este laboratorio, podemos ver cómo se trabaja con los principales componentes de nuestras fórmulas. Gracias a nuestros más de 500 científicos y 7,000 patentes desarrolladas, somos la nutrición más avanzada. Somos Proplan. Gracias. 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 Gracias.